Seguramente te acordarás del caso de María Florencia Gómez, su muerte, la hemos comentado aquí, un asesinato, su cuerpo apareció en un descampado en la provincia de Santa Fe. Bueno, hay novedades, y no tiene que ver tanto con la investigación, sino con una posibilidad judicial que se le da al Partido Comunista, porque ella pertenecía justamente a esa agrupación política. Y por primera vez en la República Argentina, un partido político va a ser querellante, fue aceptado por la justicia, en un caso de femicidio. María Florencia Gómez Puliastru tenía 35 años, y era referente de géneros de la Federación Juvenil Comunista en la provincia de Santa Fe. Tenía dos hijas pequeñas de 3 y 5 años. Su femicidio se conoció cuando hallaron su cuerpo, y aún no hay detenidos. Ella justamente estaba terminando la capacitación para ser promotora de la ley Micaela, para prevención de las violencias de género, y bueno, creemos que también esa actividad enorme política que ella realizaba, es un poco lo que tiene que ver en este momento con su femicidio. Ya pasaron más de dos semanas, y realmente no tener ninguna pista es un peligro. El femicidio de Flor, de alguna manera, logre aportar un grano de arena significativo a erradicar las violencias de género. De este modo, el Partido Comunista Argentino se va a presentar como querellante en la causa, y será la primera vez que un partido político sea querella en el femicidio de una de sus dirigentes políticas. Consideramos que este hecho cometido el 12 de octubre pasado en la localidad de San Jorge, en Santa Fe, tiene motivaciones políticas, los femicidios son asesinatos políticos, y ese es nuestro móvil. Vamos a presentar nuestra querella con la esperanza y la convicción de que los dos fiscales que están actuando en el caso, el fiscal Sopecni de San Jorge y el fiscal de Pedro de Santa Fe van a aceptarla y confiarán en que seremos también un aporte en la investigación para llegar a tener justicia por Florencia.